Hola bombones, ¿cómo estáis? Espero que bien, hay que estar bien, hay que estar felices que empezamos septiembre, septiembre, ya se osida el verano, ya crujen las hojas y llega el otoño con esos colores tan bonitos, naranjas, ocres, así es que nada, hay que estar felices chicos, chicas, y bueno pues que aún queda un poco de calorcito, queda un poco de calorcito, hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo, pues eso chicos, chicas, os voy a dejar en este vídeo un trocito de lo que dice el jueves y un poquito de el viernes también, así es que sin más dilación, dentro vídeo. Buenos días bombones, hoy es jueves, los jueves toca clase, hoy tengo clase, uh, qué pito, tengo clase online para mi oposición. Y mientras también voy a desayunar con un cafecito de abrazos gratis, así es que, que yo sin café no soy persona chicos, chicas, unas tostaditas, mientras escucho la clase, que dura hasta casi laguna, así es que nada, venga, besitos de chocolate. Y por la tarde vino mi sobrina y mi hermana, y lo pasamos así de bien. Hola bombones, pues estamos en el alejo viendo botellas, porque hemos venido a ver cositas y eso, y ahora estamos en la sección de botellas porque acabamos de entrar y salen las botellas. Hola bombones, estoy aquí con mi sobrina, mirad, mirad chicos, chicas, aquí está mi sobrina, mira, mira, ahí, ahí. Hola, estoy con mi hermana. Mamá. Bueno chicos, chicas, pues aquí tenemos, mirad, qué jirafa más chula. Es una, una, es una jirafa, es un camillo, un tigre. Que no, es un tigre. Que no es un tigre. Es este. Ya lo he visto. ¿Y qué es? Yo qué sé. No sabemos lo que es, algo es. Polsitos. Biquinis. Y muchas cosas más, chicos, chicas. Abanicos. Después nos tomamos estos ricos cafés en Doña Hipólita. Pasamos una tarde divertida, mi hermana, mi sobrina Ana y yo. Mmm, qué ricos cafés. Miam, miam. Buenos días, chicos, chicas, ¿cómo estáis? Bueno, yo estoy aquí haciendo la comida, estas verduritas, y aquí unas patatitas, porque voy a hacer unas salmóndigas. Ahora sí, os iré enseñando y luego cómo quedan. Bueno, besitos. Bueno, ya casi, casi está la verdura. ¿Veis? Le he puesto un poquito de sal y un poquito de pimienta. La sal que yo utilizo, ya os lo he dicho alguna otra vez, pero bueno, es la sal de Himalaya. Es buenísima esta sal rosa. ¿Veis? Me la recomendó el reumatólogo. Y bueno, pues nada, esto ya, ¿veis? ¿Veis? Hace blu, 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 blu. Y voy a hacer las salmóndigas ahora. Luego os enseño cómo queda finalmente. Bueno, ya que están las salmóndigas, que ya están casi listas, chicos, chicas. El fuego medio, porque si no se hacen mucho con fuera, y por dentro serían crudas. Así que el fuego medio, ¿vale? Y este es el plato final, chicos, chicas. Las salmóndiguitas con la verdurita y las patatitas. Rico, rico. Bueno, chicos, chicas, pues ya voy a comer una moto. Siempre que me pongo a grabar, tienen que pasar moto, chicos, chicas. Qué cosa. Bueno, voy a comer las salmóndiguitas que os he enseñado. Y de postre, pues una perita de la pera limonera. Qué buena está, madre mía. Bueno, chicos, chicas, luego os cuento cositas. Bueno, chicos, chicas, y ahora el rincón del humor, el rincón del humor, porque hay que darle chispa a la vida, chicos, chicas. Hay que darle chispa a la vida. Y bueno, pues, yo os quería contar, yo os quería contar. Pues que toda la vida escuchando no seas tan negativa. Tienes que ser más positiva. Y ahora, si eres positivo, madre mía, te aíslan. Así es que, fíjate, fíjate, antes de decir que eres positivo, porque te aíslan, chicos, chicas. Bueno, ahora voy a ver un poquito Instagram. Aquí con las vacaciones, chicos, chicas, es que todo el mundo por ahí, yo alucino. Y yo aquí en casa, no puede ser esto. Qué barbaridad. Vamos a ver, vamos a echar un vistazo. Ay, madre mía. Pero si la Cristina lleva más de 30 días en la piscina. Pero esta chica no sale de la piscina. Que si foto dentro del agua, que si fuera del agua, que si en la maca, que si sentada, que si... Madre mía, tantos días se remojo en la piscina. De verdad, de verdad. No tendrán nada que hacer esta chica. De verdad. ¡Uh! ¿Tú te lo puedes creer? El cuerpazo que tiene mi amiga Eva en este verano. Mira, el cuerpazo que tiene mi amiga Eva este verano. No puede ser. Esto es que durante el confinamiento ha hecho ejercicio. De las pocas que han hecho ejercicio, ¿eh? Porque la mayoría, lo que hemos hecho ha sido comer bollitos y estar sentada. Pero esta ha salido a pegar un confinamiento de ejercicio que no veas. Oh, es un Photoshop. Yo creo que es lo segundo, chicos, chicas. No lo sé. Ay, por favor. Mirad aquí. Aquí. Otra vez Pepito enseñando su barco. Madre mía, pero si conozco ya su barco mejor que mi casa. Uy, qué pesado con el barco. Dios mío, no tendrá otra cosa que enseñar más que el barco. El barco arriba en el mar. El barco abajo en el mar. Ay, por Dios, por Dios, por Dios. Si conozco su barco mejor que mi casa, ya te digo. Ay, con tanto enseñarlo en Instagram. Vamos a pasar. Vamos a pasar a ver otra página. A ver, a ver. Madre mía. Y esta. Y esta. Todos los días come paella. Todos los días come paella. Paella de marisco, paella de arroz. Paella de arroz. Están en su negra, en su tinta, como se llame. ¿Cómo es ese? Arroz negro. Eso. Madre mía. Todos los días paella. De verdad. Qué cosa. Qué cosa. Chiquilla, que te vas a quedar estrenida de tanto arroz. Madre mía. Vamos a seguir pasando. Vamos a seguir pasando. Esto del Instagram, chicos, chicas. No lo sé. Yo a veces no me creo nada de lo que ponen. Pero bueno, me paso aquí el rato. Un ratito porque es que esto... En fin. En fin. Ay, madre mía. ¿Y esta qué dice? Dice. Uy, por fin sábado. Pero qué dice de por fin sábado. Si no se puede salir a bailar. Ay, por Dios. Por Dios la gente. ¿Cómo es? Por fin sábado, dice. No se puede. No se puede ni salir a bailar. En fin. Qué fiesta ni qué fiesta. Por fin sábado me voy de fiesta. Pero qué fiesta. En fin. No sé, no sé. No sé. En fin. Vamos, vamos. A ver. Ay. La rosita. La rosita está tan morena que está hasta fea. Chicos, chicas. Mirad la rosita. Tan morena que está del sol. Por Dios. Se va a quemar. Tanto sol. Tanto sol. Madre mía. Con lo bien que se está en casa. Y qué ganas de tomar el sol. De verdad. Ay. Mira la Juanita. Mira. 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 Chicos, chicas. Mira la Juanita. Aquí estudiando. Aquí estudiando para la oposición. Como yo. Como yo. Así. Estudiando. Y la pobre sin ventilador, Nina. Porque se le ha roto el ventilador. Es una odisea. Por lo que dice aquí. Que para poner el ventilador le tiene que dar a las aspas así. Chú. 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 Y cada vez que le da con el aspa se corta el dedo. O algo así. Madre mía. Pobrecita. Nada. Le voy a dejar un mensaje. Porque de verdad. Yo creo que esta es la única que dice la verdad en Instagram. O algo así. No lo sé. En fin. Le voy a poner. Ánimo, cariño. Estoy contigo. No te creas nada de esos de la playa. Es todo un montaje. Bueno chicos, chicas. Pues quería deciros que cuando he ido a Mercadona a comprarme el tomate para las albóndigas y tal. Pues he pasado por la sección de cosmética. Porque estoy viendo que las novedades de Mercadona pues han traído pues unas mascarillas y tal. Que según decís, según algunos canales de cosmética, de maquillaje. Pues habéis recomendado y decís que pues que va bien. Y después de la piscina y la playa pues nada. Lo he cogido. Y aquí lo tengo chicos, chicas. Que le voy a hacer una secundaria. ¿Qué tal es? Y así de qué tal me va. Esto, la mascarilla, según pone aquí, pues es una parte de abajo que hay que ponerse bien extendidita. Y luego la parte de arriba se deja 20 minutos y después se quita y se masacea el líquido que te queda. Pone que no hace falta aclarar ni nada. Bueno, yo ya cuando me la ponga y me la quite os diré los resultados en el siguiente vídeo. ¿Vale? Venga pues que sepáis que eso que la tengo, la tengo. Bueno chicos, chicas, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado ya sabéis darle like, compartir para seguir creciendo. Suscribiros si sois nuevos, ya me acabáis de descubrir el canal. Suscribiros, quedaros aquí conmigo. Mirad mi unicornio de clip. Aquí me lo he puesto porque he estado estudiando antes un poquito. Y bueno pues nada, como ya sabéis, buen rollito, buen rollito chicos, chicas. Y mucho, mucho amor del bueno. Así es que muchos besitos de chocolate y a ti os espero en siguientes vídeos. Ya sabéis que yo soy Luna Lunita, Luna Prinza R. Para todos vosotros, familia de bombones. Sí, el primer día de colegio, sí. Ya había ganas, sí. Hay que trabajar y... No, tranquila, muy tranquila. Yo no tengo problemas, yo confío. Muy tranquila. ¡Palito! ¡La mascarilla! ¡No! ¡Por encima de la nariz! ¡Ya te lo he dicho! Y cuida de tu mano, Tamara. ¡Tamara! ¡Tamara, que no te acerque a la niña! ¡Niña e hija, échate pa'l lado! ¡No, tan cerquita! ¡No, no le da beso! ¡Tamara, por favor, maestra! ¡Por favor, maestra! ¡Este niño está en la casa! ¡Niño! ¡Palito! ¡Zumito a la niña, no! ¡Zumito a la niña! ¡No! ¡Ya no hay que compartir, hijo! ¡Ovídate de todo lo que te he dicho! ¡Que no compartas con nadie! ¡Dala para las manos! ¡Con el je, con el je, ese! ¡Tamara, carilla, tamara!